Ya es policía y ahora está estudiando para ser auxiliar y técnico Tecnicatura, aplausos para esta categoría Entonces, un estudiante del Instituto IUS El Instituto Universitario para ser policía ¡Presente! ¿Usted es el primer puesto? Me pregunta ¿Estás seguro que yo voy a decir el primer puesto? ¡Por supuesto! ¡Ahí llegó el primer puesto! Entonces, ¿es de gendarme? ¿Usted es gendarme?